¡No, no, no! ¿Cómo se va a pasar acá abajo? ¿Cómo se va a pasar acá abajo a la tira? ¡No, no, 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 no! ¡No, esto está muy turbio! ¡Está muy turbio! ¡Está muy turbio! ¡No, no! Esto está conectado con mi casa, o sea ¡Estoy desiderado! ¡Irreal! ¡Irreal! ¡Voy a subir a todo! ¡No se ve! ¡Voy a subir a todo! ¡Ah! ¡Estoy muy calado! ¡Estoy muy turbio! O sea, ¿cómo esto va a ser conectado con mi casa? ¿Cómo? ¿Cómo me va a ser conectado? Esto es una locura. Tremenda locura, ¿ves? O sea, mucha locura. ¿Cómo me va a ser esto por siempre que estoy conectado con mi casa? O sea, imposible que esté conectado. Ay, no, 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 no No sé si está acá todo ¿Sisto está abajo de... Por aquí, por aquí, no sé ¿O dónde estará? ¿Por qué hay tierra allí? ¿A mí no voy a hacer la moto? ¿Cómo que? ¿Cómo que DMD? No, no digas que... No, 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 no Eso también Esto también es de DMD O sea que ese lugar puede estar uno de los payasos Hay más tierra, hay más tierra, hay más tierra No puedo creer este cuarto, pero bueno No, no, no No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Voy a subir A ver que hay en el segundo piso De este lugar De este turno ¿A dónde llegará? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 En los pisos En esta habitación Que tiene Y el chame Otra puerta Sí Estos dos puertas están conectadas Y en esta habitación ¿Qué es eso? No No Ni No Ni Ni No Ni 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 No Ni 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 No sé que sea esto, pero está muy raro todo esto, está muy raro, muy raro, no puede ser, en dónde me metí, en dónde me metí, en dónde me metí, está muy raro todo esto, todo esto, no puede ser, no puede ser. ¿Vale, por qué me metí, por qué me metí, si se dzelo a mí, después me metí, en dónde me metí, en dónde me metí, en dónde me metí, en dónde se pade, en dónde me MANI現an sus ac Ba dolabies, no puede ser. Bueno, voy a salir de este pasillo Está muy raro Está muy raro tener esto Está muy raro Muy raro Ay, no puede ser No puede ser Vamos a salir en el tercer piso Aquí se ve Y eso, que es un mejor Aquí Aquí hay el techo O sea, aquí estamos en el tercer piso ¿Qué estamos en el tercer piso? ¿Qué estamos en el tercer piso? La noticia con arriba, no es de ataque Entra en parte negra No hay aspectos No hay aspectos Y estas ventanas que miré Me miré a mí que No es de parte negra No hay aspectos No hay aspectos No hay aspectos No hay aspectos que voy a salir de aquí Bueno No hay Aunque no hay nada Solo se mira eso Está muy raro No se que será Pero bueno Voy a salirme Y voy a Sobrehigo Eso sería como este servicio O este sería Seguiría siendo el teléfono No hay aspectos de visión de tu vida No hay aspectos de tu vida No hay aspectos de tu vida No hay aspectos de tu vida No tiene aspectos de tu vida Un tófimo de los tres Ya no de lo que queda No hay aspectos de tu vida No hay aspectos de lo que queda No hay aspectos de la vida Bueno no hay aspectos de tu vida No hay aspectos de tu environment Ahora esto se va al cuarto piso, pero ya no hay techo. No sé qué habrá. Pero voy a subir el cuarto. ¿Y eso? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo esto va a estar acá abajo? ¡Un payaso! ¡Un payaso! ¡Un payaso! ¡No, no, no! ¿Qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? ¡Este payaso está bien! ¡No, no, no! ¡Es un ritual! ¡Es un ritual! No se cae ahí Bueno, voy a revisarlo un ratito Voy a ver algo ¿Y esto qué es? Siente muy pegajoso Pero Esta ¡No, no, no! ¡Es alfa, es alfa! ¡Es un grito! ¡Es un grito! ¡Es un grito, es un grito, es un grito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! No oírnos, ni un grito, esta aquí alfa, está aquí alfa No, no, no No, no, no Hoy andrán y cuento el lema ¡Corre, corre, corre, corre! ¡PORQUE! ECÍA ¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAPI! Hola, no, soy aquí, fui aquí esta aquí Yo soy aquí para barro, soATomma ¡JO! Cort